¿Qué pasa amigos? Estamos aquí en un nuevo vídeo para la cantina de Star Wars, así que la abrimos y vamos a reaccionar, vamos a ver, pues digamos, el trailer de Ant-Man, pues la tercera entrega de esta película, de esta triología. Y tenemos muchísimas ganas donde aquí vamos a ver al gran villano del futuro de los Vengadores, o sea, vamos a ver el nuevo Thanos, el que intentará destruir a los Vengadores y toda esa mierda. Así que bueno, como podéis ver acabo de venir de trabajar, voy sudado y aún tengo que grabar dos vídeos, que uno es este y el otro será, pues, dando noticias buenas de Star Wars, así que luego lo grabamos. Así que no me enrollo más y vamos a ver el trailer también, pues digamos, indagaremos un poquito a ver qué vemos en el trailer, ¿vale? Así que vamos a por ello. Así que nos ponemos, nos ponemos los casquitos y vamos a darle al play en 3, 2, 1, play. I used to ask myself a lot of questions. Scott, you're at X-Con. How are you an Avenger? That doesn't make sense. But everywhere I go, people tell me the same thing. Thank you, Spider-Man. People still need help, Dad. That's why we made this. It's like a satellite for deep space. But, Quanah. Wait, wait a minute. You're sending a signal down to the quantum realm. Turn it off. Now. Uff. Cuidado, eh. Uff. Eso se parece a los anillos de Sanchi. No, ¿o qué? ¿Parece a los anillos de Sanchi? Uff. Oh. Puedo darte una sola. Y darte más tiempo. Si te ayudas. Uff. Así. ¿Qué va a ser? Ant-Man. Vale Vale, o sea A ver, a ver, a ver ¿Qué acabamos de presenciar aquí? Voy a quitarme los cascos, espera, espera Aquí hay que ver mucho Mucho, mucho, porque ojo Lo que más me ha llamado la atención, aparte de Kang, ¿vale? Es que cuando entramos en ese mundo De Kang o esa ciudad, no sé Muy bien qué será, se parecen mucho A los anillos de Shang-Chi Cuando salen en las películas los anillos estos que tienen como, digamos Pulseras, ya dijeron en la película De Shang-Chi, ¿no? Que Los anillos de Shang-Chi, o sea, tenían algo Oculto dentro, que no sabían de dónde venía Y etc, etc, ¿vale? Pues aquí puede ser Una de las claves De los anillos de Shang-Chi, ¿no? Puede ser esta película ¿No? Eso a lo mejor algo Tiene que ver los anillos de Shang-Chi Con Kang, que ojo Por el momento, Kang No llega a intimidar por el momento del trailer Tanto como Thanos, ¿vale? O sea, lo de Thanos Era otra cosa, ¿vale? Habrá que ver También, pues en la película A ver qué hace Thanos en la pel... O sea, qué hace Thanos ¿Qué hace Kang en la película? También es verdad que Kang, pues Puede ser un villano Más poderoso que Thanos De todas maneras, haré un vídeo, ¿vale? Con la enciclopedia que tengo de Marvel Y comentaremos qué pone ahí De Kang el conquista No sé cuántas versiones va a salir de Kang aquí Porque en Loki ya vimos una Que a lo mejor es la más tonta La más buena Y ya avisó de que había más versiones De él mismo Eso es del universo y todo eso Así que habrá que ver Cuáles son las que salen Porque parece que van a salir Dos diferentes... Dos versiones diferentes de Kang O ya, a lo mejor vemos unas cuantas De Kang, no lo sé No se sabe El 17 del 2 de 2023 Tendremos la película de Ant-Man Y la avispa Quantumania Que yo creo que En teoría ya iba a ser la clave O sea, digamos Iba a ser ya el comienzo Hacia las futuras películas De los Vengadores Y por el momento yo creo que Pues bueno, llama la atención Llama la atención el tráiler Pero espero que no sea un Doctor Strange Vale, en Doctor Strange Nos sacaron en el tráiler Muchas cositas En plan multiverso y todo eso Que nos llamó mucho la atención Y espero que no conviertan Esta película En un Doctor Strange La última entrega que sacaron Y todos pues salimos Un poco... Rascados Un poco rascados Pero bueno Espero que os haya gustado el vídeo Cerramos la cantina de Star Wars Un besazo Y veremos futuros tráiler O avances de la película Así que Un besazo Guapu